Hola, mi nombre es Araí Contreras Martínez, soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara del campus Cuxur y también soy asesora del Western Hammembert Partnership. La Stelula calliope o Celasforus calliope, que es su nombre actual científico, es un ave de colibrí, la más pequeña que migra del oeste de Estados Unidos o desde el oeste de Canadá a Estados Unidos y llega a invernar en la parte oeste que viene siendo en la parte sur de la Sierra Madre Occidental en el eje neovolcánico y parte de la Sierra Madre del Sur. Este es el colibrí que vuela, les voy a decir, muchos kilómetros, más de 9000 kilómetros para realizar su migración y bueno, solamente estamos hablando de que estaba volando 2.5 gramos en promedio, es muy chiquitito y es muy parecido a nuestra especie endémica que es a Tisseloíza. Este colibrí está amenazado, estamos preocupados porque se está reduciendo el hábitat donde ellos viven especialmente en esta zona de México, lo que es el eje neovolcánico y donde confluyen las sierras en el oeste. Principalmente los podemos encontrar a una altitud arriba de los 2000, no de los 2000 metros sobre el nivel del mar, pero a lo mejor a partir de los 1500 y vive en bosques de pino, pino encino, húmedos y también en algunos espacios como los matorrales, un poquito a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Gracias. 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 Gracias.